Exactamente igual, no sé si los telespectadores se acordarán de Pepe, Gotela y Otilio. A mí me parece que la interferencia... Y de Manolo y como era el otro, los ñapas. Manolo y Benito, ¿no? Manolo y Benito, Manolo y Benito, grandes. A mí me parece que la interferencia que hace el gobierno en una junta de accionistas soberana, privada, absolutamente es terrible, ¿no? No entiendo por qué el gobierno no tiene que andar mandando ninguna carta, cuando aquí lo acaban de explicar muy bien, es decir, no es una empresa del sector estratégico y, por tanto, dentro del... Hablo a nivel jurídico, luego ya a nivel económico, seguramente Juan Carlos no le dirá más cosas, pero a nivel jurídico, oiga, dentro de la libertad que las sociedades tienen, dentro de esa libertad, pues es marcharse o cambiarse de lugar sin ningún problema, si la junta de accionistas así lo hace, ¿no? Vimos en el caso de Cataluña como muchas sedes cambiaron a Madrid, es decir, se hizo el cambio y no pasó absolutamente nada. Es decir, otras, cuando se ha ido Londres, han decidido cambiar sus sedes corporativas a otros países de la Unión Europea, cuando ha salido Inglaterra de la Unión Europea, bueno, pues es normal y es lógico dentro del devenir del mercado, ¿no? Es decir, no tiene ningún impedimento, otra cosa fuera, que estuviera participada por el Estado o cualquier cuestión de este tipo, ¿no? Pero como no es el caso, pues no entiendo muy bien, aquí viene la interferencia, no sé si esto obedece más a una estrategia electoral de hacer, bueno, pues como tenemos a dos meses vista las elecciones municipales y a en torno a unos ocho meses las nacionales, pues sacar pulso para decir, bueno, estamos a favor de los obreros, porque fijaros cómo nos portamos, que estamos luchando contra estos grandes empresarios que lo que hacen es lucrarse, ¿no? Bueno, si esto adolece a una cuestión fiscal, según dice el Gobierno, una cuestión fiscal, pues ya, esto es muy fácil, es decir, bajos de los impuestos, ayude a la empresa, porque, claro, la pregunta que yo me hago, sin saber los números, es decir, bueno, que el Gobierno quiere sacar más tajada de las empresas, ¿no? Penalizando a las grandes empresas para que paguen más porque se supone que tienen muchos beneficios, pero es que en esas grandes empresas trabajan miles de trabajadores, que cotizan y que también generan impuestos y que generan movimiento en la economía. Luego, no entiendo en absoluto este ataque frontal a Ferrovial, yo a Ferrovial hacía años que ni sabía que existía, es decir, porque, bueno, es una empresa más, es verdad. Estás buena, Bancho. No, pero es verdad, es decir, lo digo en la sana fe, o sea, sé que existe, pero quiero decir que nunca, no es una empresa que haya dado que hablar, es una empresa que estaba ahí, una empresa potente y nada más, es decir, ahora que han tomado esta decisión, cuando hay que tener en cuenta que también tiene capital extranjero, si mal no recuerdo, no solo tiene capital español, tiene capital extranjero, no lo dirá Bermejo, pero dentro de su poder legal pueden cambiarse donde quieran, vamos, faltaría más, yo no lo entiendo así, es decir, y culpa del gobierno es que se marchen, si es por una cuestión fiscal, desde luego que tienen toda la culpa, porque entonces siéntense, regulen fiscalmente para que las empresas no se marchen, pues eso sería fácil. Exacto.